Aunque la COVID-19 dejó de ser pandemia, la enfermedad es muy contagiosa, sobre todo en periodo lluvioso. Por esta razón, los médicos y enfermeras recomiendan no bajar la guardia y continuar aplicando medidas de prevención e higiene. Gracias a Dios porque los visitan en nuestras casas, no es necesario ir hasta el hospitalito a vacunarlos y así estamos protegidos. ¿Para usted por qué es importante vacunarse? Por tantas enfermedades que hay ahora en día. Para la salud, para vivir más. Porque si no nos vacunamos, luego agarra el alcohol y el suelo. Según los especialistas de la salud, los contagios de COVID-19 que se registran en el país corresponden a casos leves que no requieren hospitalización. No obstante, una persona que no esté vacunada tiene mayores riesgos. Asimismo, andamos dando lo que son las medidas de prevención porque estamos en un periodo lluvioso para que los pacientes que presenten fiebre, dolor de estómago, acudan inmediatamente al hospital primario. Además de las jornadas domiciliares, las vacunas contra la COVID-19 son aplicadas de forma gratuita en hospitales y centros de salud. Pablo López, TV Noticias.